Hola, hoy les quiero compartir algo relacionado con los comportamientos morales en nuestro entorno, con aquellos que nos rodean y con los que compartimos un espacio en nuestro hogar, porque es muy importante reconocer que junto a las capacidades propias y el desarrollo personal también se encuentran los valores morales que tenemos ante nosotros mismos y ante el otro. Es fundamental comprender la realidad que hay en torno a los valores, pues en este momento de la vida se están desprestigiando mucho, hasta tal punto de que las siguientes generaciones se verán afectadas con esto. Entonces, ¿cómo podemos retornar de nuevo a los valores morales? Es algo sencillo, si nos comprometemos conscientemente con esto y defendemos los principios que nos han enseñado desde que nacemos, hasta los aprendidos en el transcurso de nuestra vida, pero que en algún momento los perdimos o los hemos olvidado, ya sea por las dificultades que hemos enfrentado, por los cambios vividos en nuestra experiencia o por las diferentes decisiones que tomamos en varias situaciones. Cuando reflexionamos acerca de los valores que tenemos, encontramos que muchas veces los menospreciamos por ir en contra de algunas ideas sin darnos cuenta que son nuestros fundamentos de vida los que estamos negando. Es necesario identificar esto para tener relaciones interpersonales más sanas, basadas en los valores morales principalmente. Escríbenos en los comentarios cuáles crees que son los valores que se han perdido y cómo se podrían recuperar. Nos vemos en un próximo espacio. Chao.